Las tentaciones de Grimaldo. Arriba Corazones El Tianguis de Isla Raza Para llevarles unas tostadas Que ustedes tienen que probar Es algo que lo tengo más que comprobado Pero el día de hoy vamos a hacer una prueba de fuego Con ustedes de testigos Estamos aquí en Tostada Silva Acompáñenme a probar estas deliciosas tostadas Bueno, nos encuentro con el señor Rodolfo Silva Propietario, dueño Y la persona que siempre nos hace el favor De atendernos aquí en Tostada Silva ¿Cómo estás Rodolfo? Muy bien Gracias aquí por visitarnos Para nosotros es un verdadero honor Poder estar con usted Hemos prometido y le hemos platicado A la gente muchísimo acerca de las tostadas Silva Y hoy queremos traerlos hasta acá Para que se den cuenta De las delicias que preparan en Tostada Silva ¿Qué es lo que ofrecen? Mira aquí ofrecemos Tostadas de cuerito, ceviche, queso Es queso crema Sencillas, taco dorado de papa y frijol Que se lo recomiendo Y su agua y refresco 35 años me estaba comentando que tiene ya vendiendo las tostadas, ¿verdad? Así es Comienza primero con tostadas de ceviche, tostadas de cuerito, ¿cuáles son las primeras que usted maneja? Cuerito y sencillas Fue lo que empezamos nada más Y ya después fuimos metiendo Fuimos argumentando ahí los demás productos Que fue queso, ceviche y los tacos dorados ¿Uno que sí chile? Que fue una Creo que fuimos los que iniciamos con el taco dorado Bueno, pues es lo que ustedes se van a encontrar aquí Hoy me encuentro aquí en el Tianguis de Isla Raza Ubicado en Isla Raza Y calle Ébridas En Jardines del Sur Donde bueno, pues se van a encontrar cada jueves a jueves a la Tostada Silva Y pues vamos a pasar a la materia Vamos a pasar a la parte más divertida de este día Que es probar las tostadas, ¿está de acuerdo? Así es Adelante Vamos a probarlas a ver qué tal Bueno, pues ya estoy con la señora Lucy Ahora sí ya estamos entrando en materia Ella me ha chiqueado ya prácticamente por Bueno, no les voy a decir cuántos años Pero muchos años Me ha hecho el favor de invitarme a sus tostadas Y hoy las vamos a probar Y pues bueno, vamos a entrar en materia Entonces, ¿qué se le pone? Le vamos a poner frijol con chile Le ponemos cuero Del cuerito picado Chile del taco Le ponemos queso crema Y su cebolla y su limón Y eso es todo Vénganse a Tostada Silva aquí En el Tienguis de Isla Raza Con mi amigo Eric Con la señora Lucy Y el señor Rodolfo Silva Que los van a atender de súper lujo Y para toda la gente de arriba de Carlos Ángeles Que les podemos ofrecer una Vamos a comprometerlos A que les hagan una oferta especial Claro que sí Cuando gusten Aquí los esperamos Los vamos a atender con mucho gusto Y el desayuno Va por parte de nosotros De Tostada Silva Así es que aquí los esperamos Bueno, pues ya lo escucharon ustedes Entonces no se lo pueden perder Tostada Silva aquí En el Tienguis de Isla Raza Y Ébridas Bueno, yo me quedo comiendo En mi Tostadita Nos vemos Vámonos hasta el estudio Porque seguimos con más Aquí en Arriba Corazones ¡Gracias!